¿Qué es la voluntad de votar? Y con razones, por la situación que se está viviendo en materia económica, en materia de seguridad, en materia de perspectivas hacia el futuro del país, de la provincia o de Moreno, estoy de acuerdo. Ahora, hay que ir a votar, hay que participar, hay que teorizarse, hay que votar por lo que uno cree que debe ser este país y lo que uno quiere que lo represente. Y en ese clima se puede entablar, no sé si fue cuando hace 500 metros más, se irá reflexionando sobre la charla que tuvimos, pero está pasando eso. En las pasos anteriores del 2021 vi el clima muy similar, fue un ausentismo muy grande, que después levantó en octubre. Es como que la gente no quiere interiorizarse las pasos. Yo recomiendo que vayan a votar, que nos den su apoyo y que elijan un cambio que tanto necesita la Nación, la provincia y Moreno. Haciendo un análisis histórico desde el año 83 hasta la elección del 2021, estuvimos trabajando durante el fin de semana, uno notaba que en la vuelta a la democracia era significativo el voto en blanco, no el ausentismo. En el año 2001-2003 se produce un crack, donde el ausentismo empezó a aumentar por encima y empezó a decaer el voto en blanco. ¿Cómo se seduce nuevamente a la población teniendo en cuenta que hay un descreimiento general en lo que se denomina la clase política? Sí, bueno, con mejores ejemplos. Nuestra propuesta es de mayor austeridad en materia política, que la gente conozca quién los va a representar, su vida, su historia, su preparación, su profesión, su comercio, su industria, o qué ha hecho en su vida privada o pública, si la ha tenido, para que se vuelva a restricer la credibilidad. Y encima, ante una crisis tan grande y la falta de ejemplos, el gasto que tiene el Estado hoy con la cantidad de ñoquis que proliferan en las administraciones públicas, la ineficiencia, la corrupción de diversos actores políticos lleva a este clima de decepción, más sumado a una gran crisis económica y una gran crisis en materia de seguridad, la falta de prestaciones hospitalarias, la falta de prestaciones en materia de salud primaria como tiene Moreno o la provincia de Buenos Aires, conlleva todo esto. Hay que hablar, hay que dar mejores ejemplos, hay que propiciar que tantos años de una sola cuestión tiene que ser cambiada por otros actores políticos que puedan restablecer la credibilidad. Yo de otra manera no conozco. El voto en blanco ha aumentado mucho, porque ha aumentado mucho el ausentismo, que es lo que ha continuado desde el año 83 en adelante y acentuado a partir del 2001, como bien decís vos. Ahora, el otro día estaba escuchando el historiador que hablaba de la ley Céspedia, que se instauró en 1902, ya ante el voto no era obligatorio, iba a votar el 25%, con las críticas se había fraude, no había fraude, bueno, las diversas cuestiones, pero el país lo elegía el 25% de la población, en un sistema libre como Estados Unidos, u otros países del mundo, o Chile que no tiene obligatoriedad del voto. Tenemos un voto obligatorio, pero estamos llegando a una situación en la cual la población elige el 50%, elige o el 60% a los gobernantes. Y si lo dividís por la torta, la mayoría está llegando con el 20% o 25% de los votos como representatividad. Bueno, habrá que reformar el sistema electoral, habrá que llegar al viejo sistema de circunscripción, que tuvo la capital federal, pero yo la implementaría en la provincia de Buenos Aires, donde cada, por ejemplo, en Moreno, ocho circuitos, que cada representante por circuito, la gente sepa a quién va a votar, para que se pueda interiorizar y saber quién lo representa. Así no se puede seguir, porque la falta de participación en materia electoral, si esto sigue así, se va a ir acentuando. Pero bueno, también hay que dar ejemplos de una mejor administración, insisto, austeridad en el manejo de la administración pública, eficiencia en el manejo de la administración pública, va a conllevar a que mejore la educación, la salud, la seguridad, el bienestar económico, y que la Argentina y el país, la provincia y Moreno puedan salir adelante. Aníbal, ¿por qué el vecino de Moreno tiene que elegir su lista, la que encabeza usted, por encima de las otras dos propuestas que hay a nivel local aquí en Moreno? Bueno, porque entendemos, como te dije al principio, que la lista que contiene a todos los sectores de Juntos por el Cambio, desde el Radicalismo, el Partido de Valores, el Primo Republicano, el Pro, quien yo represento, y otras corrientes diversas más, y que hemos logrado una lista territorial. Hay gente de Paso del Rey, de Trujubi, de Moreno Centro, de Alba y de La Reja. Hemos dividido la lista por representación, por mérito. Hay gente que trabaja mucho en política, que tiene experiencia. Yo creo en la experiencia en política, creo que hay que tener conocimiento de los asuntos públicos, y la lista nuestra contiene eso. En las otras listas no veo ese armado que hemos podido lograr nosotros, en base al diálogo y a la búsqueda de consenso. ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta? ¿Por qué Diego Santilli? Bueno, en mi caso particular, porque yo venía trabajando con Diego Santilli, y cuando él adhiera a Rodríguez Larreta, nosotros acompañamos. También estoy muy conforme con la lista que se armó. Me parece que tanto Morales, Esper, Pichetto, Carrió, le dan un volumen político muy importante a la lista, en comparación con la otra. Yo con Patricia Bulli me llevo excelente, coincido en muchas cuestiones que dice, pero en este caso entiendo que los Reyes Larreta ha hecho una lista con más experiencia, con más volumen político, y con lo que hace falta, que es ampliar la coalición todo lo que se pueda para enfrentar los problemas que la Argentina tiene por delante, hay que hacer muchas reformas. No ajustes, reformas, entiéndase bien, no asusten a la población. Acá no va a haber ni sangre, ni abandono, ni un ajustazo, porque hoy hay un ajuste enorme y parece que la gente a través del día a día lo percibe, porque la luz ha aumentado mucho, el coste de vida es imbancable, y así sencillamente. Estas fueron las razones que nosotros apoyamos a Horacio Reyes Larreta. Vuelvo a repetir, son cuestiones de matices, tenemos un nuevo plan económico, el mismo plan en materia de seguridad, el mismo plan en materia social, el mismo plan en el manejo de la administración pública. Pero bueno, aquí hay que elegir entre el perfil de los candidatos, pero juntos por el cambio el día 14 va a estar unido y va a estar trabajando para acceder a la mayoría de los cargos de gobierno que la ciudadanía nos elija. Por último, este espacio político que representa a usted también tiene una precandidata a diputada provincial, que no es un dato menor tampoco. También, sí, pero Esclavio va en octavo lugar, más testimonial que... Sí, pero claramente es una ciudad política. Sí, sí, Esclavio es una importante dirigente política, y bueno, le pidieron que acompañara en un lugar que no va a entrar, pero que prestigia el espacio y que prestigia la lista provincial. Esa fue la intención. Por último, entonces, ¿qué número de lista es? 132A, junto por el cambio, la lista que yo represento en 13 de agosto.